y si lo único que quieres elevar tu estilo de vida fitness hay una manera responsable y una manera inteligente de hacer las cosas hay otras vías de crecimiento aparte de los esteroides anabólicos que uno podría utilizar y de esta manera verdad no le metemos tanto estrés a la parte yo sé la presión que hay hoy en día para tener mejores glúteos tener mejores piernas mejorar la composición corporal y esto lo hablo en especial para las mujeres verdad mejorar nuestro aspecto físico etcétera etcétera y muchos y muchos de nosotros creo muchos de estas hermanitas investigan y quieren entrar al mundo al mundo de la química verdad y este como les dije anteriormente solamente a veces leemos o nos enseñan lo bueno y nunca se habla acerca de lo malo verdad ok ya que seguimos a influencers o nos metemos en academias o en foros a veces estos foros también es una jodienda ya que no sabemos quién fue el que hizo ese artículo verdad lo mejor sea un chamaquito de 17 años que recién entró al mundo de la química o puede ser un señor de 40 años que no sabe nada ok lo único que está haciendo es copy paste verdad ok pero lo mejor sería en tu caso verdad nunca entrar al mundo de la química y hacer las cosas de manera natural ok ahora si tú decides entrar al mundo al mundo de la química que es lo primero que vas a hacer tú te vas a hacer los respectivos análisis de laboratorio ok tú te vas a hacer los respectivos anal análisis de laboratorio y se lo vas a llevar a tu doctor primario oa tu doctor de preferencia ok para que te cheque para que te analice y yo espero consiguete un doctor que tengas confianza y tú le explicas lo que tú quieres hacer ok esperemos que no te juzgues verdad pero tú le explicas mira deseo entrar al mundo de la química pienso utilizar ciertos compuestos que tengo en mente verdad o tú trabajas de mano a mano con un asesor ok en base a tus análisis de laboratorio verdad y en base a la respuesta de el doctor el asesor va a decidir verdad te va a dar este el visto bueno o te va a dar el visto malo o te va a enviar otra vez a donde el doctor para que te dé seguimiento verdad en ciertos órganos que no están en donde tienen que estar porque imagínate tú verdad que tengas tus hemoglobinas elevadas tu hematocritos elevados o problemas en tu estabilidad hormonal verdad tengas los estrógenos disparados y la testosterona baja verdad al entrar al mundo de la química puedes hacer las cosas más crónicas verdad ok y esto debe de ser evaluado antes de que tú entres al mundo de la química así que por eso es muy importante tener a alguien que sepa ver ahí tener un doctor yo me imagino que tú te hiciste o tú hiciste la debida investigación ok y tú también en vez de solamente aprender lo bueno aprendiste lo malo verdad aprendiste este que el uso de estos compuestos traen efectos secundarios negativos a nivel orgánico y a nivel hormonal verdad a nivel orgánico te pueden afectar a tu corazón a tu riñón te pueden afectar a a tu hígado a tu química sanguínea te pueden afectar a todos estos órganos importantes verdad de nuestra biología pero también nos puede afectar de una manera hormonal pero o sea tú vas a tener cambios que acuérdate que el nombre de estos compuestos son esteroides anabólicos androgénicos verdad lo anabólico es lo que te pone grande y lo que te pone fuerte eso es lo que todo el mundo quiere verdad ponerse grande y ponerse fuerte estos compuestos este podrían hacer un impacto a tus receptores de andrógeno ok y esto es o sea tú de poco a poco te podrías convertir en un hombre podrías tener manifestaciones y características masculinas verdad a lo mejor te empiecen a salir vello facial vello en áreas que no tenías anteriormente ahora en el pecho en la espalda acné si tú si en tu familia corre la alopecia ok tú podrías estar acelerando la pérdida de cabello verdad que vienen siendo ser la alopecia ok o podrías tener una alopecia inducida por andrógenos ok o sea yo te digo esto porque yo hay una hermanita que ya no la no la he visto desde hace tiempo que iba al gimnasio estaba grande nalgona piernona o sea tenía un físico bueno verdad pero el cabello de ella se le estaba cayendo y se le estaba poniendo finito o sea se le estaba poniendo fino y ya tú era evidente tenía huecos en el pelo verdad parches ok así que es algo verdad que tú necesitas tomar en consideración ok podrías tener este alargamiento o atrofia del clítoris ok la voz se te cambia ok se te pone más más este grave verdad se te pone más fuerte ok y esto es verdad por por estas este por por la parte de andrógeno o sea muchos de estos medicamentos se utilizan para el cambio de sexo ok o sea tú estás bregando con esto tú estás bregando con estos andrógenos y tú necesitas tomarlo en consideración ahora de que hay maneras de cómo hacerlo sí ok hay maneras de cómo hacerlo pero otra vez tú necesitas hacerte los debidos análisis de laboratorio antes de entrar al mundo de la química ok y no abusar ok estructurar tu protocolo de una manera adecuada en base a los objetivos y metas para tu físico ahora si tú quieres ser una competidora del olimpia una competidora este de estas grandes y fuertes mira es algo verdad que es una decisión que tú has tomado y tú sabes que esto te va a pasar sí o sí ok hagas lo que hagas no vas a poder tener una estabilidad y un balance hormonal ok pero si no es así si lo único que quieres elevar tu estilo de vida fitness hay una manera responsable y una manera inteligente de hacer las cosas ok hay otras vías de crecimiento aparte de los esteroides anabólicos que uno podría utilizar y de esta manera verdad no le metemos tanto estrés a la parte androgénica ok y te pones nalgona te pones caderona te pones piernona pero acuérdate de entrenar las pantorrillas también ok yo no quiero que tú seas de estas mujeres con nalgas y piernas y las pantorrillas son no existentes así que y después vas a tener que regular vas a tener que regular vas a tener que hacerte otros exámenes del laboratorio a ciertos tiempos verdad para regular tus hormonas ok dependiendo lo que hayas hecho dependiendo del tiempo dependiendo de las fases con mujeres a mí me gusta hacer fases ok fase 1 fase 2 fase 3 y después la fase de limpieza o sea esa es la manera de cómo yo trabajo con las mujeres así que es muy importante hacerte los exámenes de laboratorio antes si es tu primera vez durante después uno regula y uno sale bien ok así que nada aquí estamos espero que te haya ayudado espero que te haya dado un poquito de luz si no te has suscrito al canal mira tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal se haga más más grande que nos hagamos más fuerte y sigamos evolucionando de poco a poco sígueme las redes yo estoy en facebook yo estoy en instagram y tengo un patrion si tengo un patrion con información acerca de farmacología deportiva que no puedo traer en youtube por cuestiones de censura así que sígueme tengo espacio para asesoramiento personalizado tengo espacio para una sola persona ok así que el suertudo va a tener la oportunidad de ser asesorado por este servidor así que si necesitas de mis servicios me escribes y te puedo llevar si necesitas consultas tengo consultas vía llamadas telefónicas verdad eso siempre lo tengo disponible lo máximo es una hora y media que no me salga como par de gente que quieren hablar conmigo por dos horas o sea me pagues así me pagues lo que me pagues yo no voy a estar en el teléfono por dos horas una hora y media máximo ok y si es que lo apruebo porque lo máximo tengo una hora nada más ok así que nada últimamente me están saliendo gente que quieren hablar conmigo por más de una hora ok así que nada te me cuidas te me cuidas un montón verdad y entrena duro hoy vas a entrenar más duro que ayer mañana vas a entrenar más duro que hoy nos vemos en la próxima bye chau